Economista Enrique Sáenz critica el mecanismo utilizado para mantener un sobreprecio en Nicaragua para la comercialización de los hidrocarburos en sus diferentes presentaciones. Jimmy Romero nos detalla. A diferencia del resto de países de Centroamérica, en Nicaragua, las petroleras están cobrando a los consumidores un sobreprecio por los combustibles que excede, en algunas ocasiones, los 70 centavos de dólar por cada litro. Destacó el economista Enrique Sáenz, quien indicó que este sistema de ventas representó en el año 2018 para las costolineras 45 millones de dólares, mientras en un año después subió el margen de ganancias a 49 millones de dólares. Saqué un promedio del diferencial de precios con el resto de países centroamericanos y ¿qué me encontré? Con que la mafia en el poder sustrajo más de 160, 160 millones de dólares en sobreprecio, ¿verdad? Que exprimió los bolsillos de empresarios, exprimió los bolsillos de consumidores, pero también de la familia. Michael Marenco es de la opinión que una vez se implemente una medida de alivio para los consumidores, el Instituto Nicaragüense de Energía INE debería empezar a tener mayor regulación sobre las gasolineras, inspeccionando y evitando que los dueños de automotores reciban menos combustible de lo que pagan. Si una persona consume un litro, que sea efectivamente un litro, un galón, igual un galón, que en todas las gasolineras haya la debida regulación al respecto, por supuesto, que alrededor de la regulación, por supuesto, está el tema de la verificación, el tema de las sanciones cuando no sucede así, ¿por qué? Para proteger al consumidor. Del 19 al 26 de marzo el gobierno emitió un comunicado en el que anunció el congelamiento de precios de los combustibles, asegurando que daría seguimiento al comportamiento del costo del petróleo a nivel internacional. Sin embargo, la semana anterior se mantuvo el valor de los carburantes sin necesidad de un comunicado oficial, medida que ha sido fuertemente criticada por varios sectores, pues esperaban que se diera a conocer una baja considerable como ha ocurrido en otros países centroamericanos. Jimmy Romero, Acción.